A primeras horas se inició con un nuevo rastreo en el lugar donde naufragó la lancha que cubrió la vida de cinco personas en la laguna de Cuelta. Aquí se descartó la presencia de más cadáveres. Por el momento se descarta que existan personas que estén debajo del agua, ya que a fiscalía no ha llegado ningún familiar o ninguna persona o ninguna noticia. Un operador del lugar confirmó que la lancha accidentada a la tarde del domingo pertenece a la municipalidad, pero que desconoce si su compañero, quien se encuentra detenido, cuenta con una licencia de manejo para este tipo de embarcaciones. La lancha que se accidentó, lamentablemente, es la lanchita del municipio que pasó el accidente. Sí, también hay dos lanchas del municipio y una privada que es mía. Los cadáveres, una vez practicada la autoscena que se determinó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión, fueron trasladados hacia el auditorio del municipio de Cuelta, donde son velados, a la espera de que las próximas horas se les lleve hasta sus comunidades de origen. Dicen que han subido 22 o 21 participantes en ese barco, y algunos dicen que unos han hecho peso solo a un lado, y por tomarse una foto y para hacer una grabación, yo no sé. Y el único me acaban de manifestar y hasta el momento no sabemos cómo pasó el accidente. En la provincia de Chimborazo, con cámaras de Paula Arguello, Mercedes Chávez, 24 horas.